Número de vueltas, ahí está el tema ¿Cómo calculo el número de vueltas? Pues ya está Pero para eso está aquella fórmula El ángulo que recorro El ángulo inicial que es 0 más la velocidad angular que se lo quisiera hacer como los hombres 3 pi por el tiempo que son 5 minutos 900 pi radianes que son 450 vueltas, lo mismo Tú si quieres, no te aprendas ninguna fórmula y ya está Si va, mejor, cuantas menos, mejor Si es por aprender menos, aprendemos menos Dice ¿Cuál sería la frecuencia y el periodo? ¿Cómo calculo el periodo? ¿Ve? ¿Por qué 900 pi radianes? Son 450 vueltas aquí ¿Y por qué me da Sí, son radianes, pero? Pues si yo voy a pasar la huerta Una huerta son 2 pi que en radianes queda muy feo 450 vueltas Lo mismo que tú a eso Por la cuenta la vieja ¿Cuál es la frecuencia y el periodo? ¿Por qué la frecuencia? ¿Cómo es la frecuencia? Por la velocidad angular es igual a 2 pi por f Entonces queda ¿Qué sería? No, no, no No me líe No me líe 3 pi partido 2 pi Que es 1,5 Hercia Trabajos la vuelta que doy en un segundo Una vuelta y media Estoy monstruoso, ¿eh? Es la inversa O 2 pi partido 2 pi También Me cae 2 tercios que es 0,66 Segunda Es decir, que doy una vuelta cada 0,66 Segunda Estoy que me salga, ¿eh? Y la aceleración centrípeta ¿Cómo la calculo? ¿Cómo? Sí, la aceleración normal es la centrípeta Ahí está Pero la tienes que mirar, tío La velocidad angular al cuadrado No Ah, vale, también Velocidad angular al cuadrado por el radio Yo me haceré esta velocidad línea al cuadrado por el radio Pero es lo mismo Velocidad angular al cuadrado 3 pi Al cuadrado por el radio que es 0,4 Yo como soy un caballero de las matemáticas Lo dejo tan función de pi 3,6 pi cuadrado Sería aceleración metros partido de segundo al cuadrado Muy importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!